La iglesia celebra una de las tres fiestas más grandes, la Navidad, la Pascua y esta que es Pentecostés. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, ¿no? Y es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de ese Dios que se queda en nosotros a través del Espíritu Santo. Y hoy teníamos programado en la plaza con los chicos y la gente esta misa de 10.30, hacer una pequeña procesión, pero bueno, el tiempo nos jugó esta pasada y hay que aceptar lo que venga, porque no podemos cambiar el tiempo, así que estamos felices de todas maneras. Y además, bueno, este tiempo trae también otras alegrías, ¿no? Como los ministros eucaristas. Exactamente, dentro de la novena de Pentecostés que fuimos celebrando, que fue el día de ayer, sábado 14, fue el último día de la novena, se instituyeron ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Qué son estos ministros extraordinarios? Son hombres o mujeres que colaboran distribuyendo la comunión, o en la misa, o llevando comunión a los enfermos, etc., ¿no? Colaborando con el sacerdote. Y entonces hicimos nuevos ministros. El obispo es el que los instituye, como el obispo no podía venir, entonces decide que yo lo haga a esa institución, que es la bendición y el diálogo con los nuevos ministros. Ellos son los que van a colaborar llevando la comunión a los enfermos o en las misas. Son Roberto Alberti, Daniel Chichi, Loli Bolognese, Analia Pérez y el doctor Alejandro Tornatore. Son los nuevos ministros de la Eucaristía. Así que agradecerle todo esto que van a hacer y que ellos colaboran en este ministerio tan importante, que es llevar la comunión, llevar a Jesús, a las personas que no puedan participar de la misa, o por edad, o por algún inconveniente, llevarle la comunión. Esto lo hicimos dentro del marco de la novena de la fiesta que celebramos hoy, que es Pentecostés. Con este día de lluvia, pero bien, de rojo, que significa el color, es el color del espíritu, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban esperando en oración lo que Jesús el domingo pasado dijo, esperen en oración la venida del Espíritu. Y dice que como lenguas de fuego descendió sobre los apóstoles y la Virgen que esperaban el Espíritu. El Espíritu es un Espíritu de unidad. Nos hace uno. No, el Espíritu nos da la posibilidad de amarnos y de respetarnos. Por eso es bueno aprovechar este momento en que nosotros necesitamos eso, ¿no? Unirnos y crecer en el amor que nos da el Espíritu. Momentos que hace falta en esas palabras. Hace falta, mucha falta. Por eso dice, cantamos una canción, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, yo espero, yo amo, Señor en ti. Si ese Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, está dentro de nosotros, bueno, podemos vivir eso que tantos queremos. Levanto y me libero, mira lo que hizo mi Jesús.